Ahorita vamos a trabajar con matemáticas, así que vayan sacando su libro de matemáticas de Gilberto Duarte, el blanco. Saquen su libro de Gilberto Duarte. Gilberto Duarte. Lo bueno es que siempre lo tengo ahí. Mira, mira. Aquí tengo... Ahí están todos, todos. Incluso los de inglés. Muy bien. Y acá están los cuadernos. Estos son del año pasado. Los tengo para dibujar. O sea, mira. Ahí viene otro chico. Eran cuatro, ahora son cinco. Y nosotros antes éramos once. ¡Sí, son los únicos que faltan! ¡Sí, son los únicos que faltan! ¡Sí, son los únicos que faltan! ¡Venga, mi! ¡Venga! ¿Qué página mí? Ok, fíjense, les pongo una pantalla. ¡Venga! ¿Qué es cuál página? Venga, pinto. ¿Cómo sacan este libro? Hola, Demian. Oye, Demian. Vamos a trabajar. ¿En la página 30? En la página 30 con este libro. Todos en la página 30. Vamos a poner este libro en la página 30. Todos deben de tener el libro de Gilberto Duarte, el blanco. Demian vamos a trabajar con ese libro. Buenos días. Buenos días, Valentina Ramírez. ¿Ahora cuántas hembras somos? No. Buenos días, maestra. Buenos días. Mujeres, hembras se escuchan feo. O niñas. ¿La página 30? La página 30. Ah, ok. ¿Mis dónde esto? A ver, déjenla, pongo la pantalla ya. Todos en la página 30, todos tenemos que usar este libro. Ahí, esa, Anaí. Esa. La página 30. Hay una. Ahí está. No, no, no. No, no, no. El problema de la... La publicación estación. Sí, ya la encontré. Ahí está. Ahí está. Ah, son muchas restas. ¿Ya vieron? Sí, a mí mismo. ¿10 o 12? ¿11 o 12? ¿11 o 12? Vamos a hacer esas restas. Vamos a ir haciéndolas. Primero vamos a ponerle fecha corta. Son 15. ¿15? ¿Dónde dice que son 15? Pero una cosa. ¿Son dos páginas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, ocho, nueve, diez, ocho, cinco, seis, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez. Vamos a ir haciéndolas. Son de desagrupar, ¿ok? Todos van a hacer una. Todos les va a tocar. Voy a ir por orden. A ver, ¿quién está primero? Ivana. Ivana, estás tú primero. Los demás vayan adelantando, ¿ok? Ah, una cosa, por favor. Chicos, chequen que sus resultados estén bien. Porque ya cuando me los envían me doy cuenta que algunas no las hicieron bien. Por eso, chequen que los resultados estén igualitos. ¿Ok? Ivana, vamos a empezar contigo. Ivana, oye, Ivana, ¿por dónde empezamos a restar? Ese es el signo de menos, de quitar. Vamos a quitarle a una cantidad mayor, le voy a quitar una cantidad menor. Ah, ya lo entiendo. ¿Qué pasa? Ivana, ¿por dónde tengo que iniciar? Acuérdate que tenemos nuestro signo de menos. Vamos a reír. Por las unidades. Por las unidades, Ivana. Muy bien, oye, ¿tres dedos son suficientes para quitarle ocho? No. No. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? El amigo dinosaurio. Mi amigo dinosaurio nos va a ayudar. Mi amigo dinosaurio me va a ayudar desagrupando sus decenas. Él tenía siete decenas y se va a desagrupar una. Ahora, ¿cuántas tiene? ¿Cuál era en la página? Página 30. Y esta decena que se desagrupó, la vamos a reubicar aquí con nosotros. Ahí está, mira. Ahí ya la reubiqué. A las unidades, la desagrupamos, la renombramos porque ya no va a estar en las decenas. Ahora va a ser en las unidades y la reubicamos. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? Trece. Trece. Muy bien. Ahora, ¿trece dedos son suficientes para quitarle ocho? Sí. Sí. Porque trece es mayor que ocho. Muy bien. Como no tengo trece dedos, ¿qué podemos hacer? A ocho, ¿cuánto le falta para llegar a trece, Ivana? Nueve, diez, once, doce, trece, cinco. Cinco. Muy bien. A trece, a ocho, perdón, le falta cinco para llegar a trece. A ocho le falta cinco para llegar a trece. Quiere decir que trece menos ocho es cinco. No, porque me llenaste aquí del libro. Muy bien. ¿Mande? Muy bien. Muy bien, Clara. Ahora nos vamos a restar a las decenas. Seis menos dos, ¿cuánto es, Ivana? Cuatro. Cuatro. ¿Qué resultado me dio? Cuatro. Cuarenta y cinco. Ah, sí, perdón. Quiero otra, quiero otra. Cuarenta y cinco. Vámonos. Ya hicimos ahorita la número tres. Siguiente, Geraldine. Vamos por orden. ¿Puedo decirlo yo? Voy por orden. Aquí como me van a aparecer. A todos nos va a tocar hacer una. Geraldine, preste el micrófono. Luis. A todos les va a tocar hacer una. Oye, Geraldine, ¿por dónde inicio? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las decenas. Por las unidades. Me va a dar, Geraldine, me va a dar. Recuerda que no nos podemos brincar los pasos. Recuerda que el primero es nuestro amigo el camaleón, que son las unidades. Muy bien, Geraldine, empezamos por las unidades. Oye, Geraldine. Cero dedos. ¿Son suficientes para quitarle nueve? No. A cero no le puedo quitar nueve porque cero pues no es nada. ¿Quién me puede ayudar? El dinosaurio. Mi amigo el dinosaurio me va a ayudar. Mi amigo el dinosaurio tiene siete decenas. Él me va a ayudar desagrupando sus decenas para reubicar una decena con nosotros. Entonces, si él tenía siete decenas y se desagrupó una, ¿cuántas tiene ahora? Si a siete decenas le quitamos una decena, ¿cuántas quedan? Seis. Seis. Muy bien. Ahora él se convirtió en seis. Y esa decena que se desagrupó, la reubicó. La vamos a renombrar porque ya no van a ser decenas. Ahora van a ser unidades y las vamos a reubicar con las unidades. Ahora, ¿qué número tengo? Ya no tengo cero decenas. Cera de unidades. ¿Cuántas unidades tengo? Diez. Diez unidades. Ahora sí, Geraldine. Diez son suficientes para quitarle nueve. A diez, quítale nueve. ¿Cuánto es? Diez menos nueve, ¿cuánto te da? Uno. Uno. Muy bien. Si a diez le quitamos nueve, diez menos uno, digo, diez menos nueve nos da uno. Ahora, vamos a restar a las decenas, Geraldine. Seis menos dos, ¿cuánto es? Seis menos dos. A seis, Geraldine, quítale dos. Cuatro. Muy bien. Y nos da de resultado cuarenta y uno. Muy bien, Geraldine. Carlos, sigues tú, Carlos. Prende tu micrófono, Carlos. Nos da cuarenta. Cuarenta y uno. Oye, Carlos, ¿por dónde debo de iniciar? ¿Por las unidades o por las decenas? Unidades. Por las unidades. Muy bien, Carlos. Oye, Carlos, dos son suficientes para quitarle seis? ¿Eh? Dos dedos. ¿Son suficientes para quitarle seis dedos? No. No se puede ver porque no es menor. A dos como es menor no le puedo quitar nueve. ¿Quién le puede ayudar? Mi amigo dinosaurio. ¿Y qué tiene que hacer mi amigo el dinosaurio para ayudarle? Quitarle uno al nueve de las decenas. Muy bien. Va a desagrupar sus decenas. Y ahora, ¿cuántas decenas le quedan? Ocho. Ocho. Muy bien. ¿Y qué va a hacer con esa que se desagrupó? Va a sumarla. No, la va a reubicar a las unidades. Acuérdate. Ya no van a ser decenas. Ahora van a pasar a las unidades. Las vamos a reubicar a las unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? ¿Cuántas unidades? Tengo ocho. Antes tenía dos. No, tengo ocho decenas. ¿Cuántas unidades tengo ahora? Antes tenía dos unidades. Y mi amigo el dinosaurio me ayudó reubicando una decena. ¿Cuántas unidades tengo? El uno y el dos, ¿qué número se forma? ¿Tres? Fíjate en la pantalla. Doce. 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 Ahora tengo doce unidades. Entonces, Carlos, doce, ¿son suficientes para quitarle seis? Doce son suficientes para hacer. Sí, ¿verdad? A doce sí le puedo quitar seis porque es mayor. Entonces, como no tenemos doce dedos, a seis, Carlos, ¿cuánto le falta para llegar a doce? ¿Cuánto le falta? Cuéntale. ¿Cuánto le falta a seis para llegar a doce? Acuérdate. ¿Cuánto? Seis. Seis. Muy bien. A seis le falta seis para llegar a doce. Entonces, quiere decir que doce es doce. Entonces, seis más seis es doce. Con seis. Muy bien, Carlos. Oye, ahora ya tenemos ocho decenas. Ocho menos uno, ¿cuánto es, Carlos? Nueve. Ocho menos uno. Ocho menos uno. A ocho, ¿qué tal uno? Uno, siete. Siete. Muy bien, Carlos. Ocho menos uno nos da siete. Y de resultado ahí nos dio setenta y seis. Muy bien, Carlos. Gracias. Danaí, ¿sigues tú, Danaí? Hola, Violeta. Oye, Violeta, buenos días. Estamos haciendo la página treinta de Silberto Duarte, Violeta. Mande, Geraldine. Es que arriba del nueve, ¿qué pusiste? Ocho, porque desagrupamos una decena. Danaí, ¿sigues tú, Danaí? Trae tu micrófono. Oye, Danaí, hacemos este número siete. Danaí, ¿dónde inicia? ¿Unidades o decenas? Unidades. Unidades, muy bien. Oye, ¿unos son suficientes para quitarle nueve? No. No, ¿verdad? ¿Tú qué haces? Le tienes que pedir ayuda a nuestro amigo dinosaurio. Mi amigo el dinosaurio va a desagrupar su decena. Si antes tenía siete decenas, ahora ¿cuántas decenas le quedan? Seis decenas. Tenemos seis decenas y esa decena que se desagrupó la vamos a reubicar con las unidades. Ahora tengo, ¿cuántas unidades? Once unidades. Once unidades, muy bien, Danaí. Ahora tenemos once unidades. Ahora, ¿once son suficientes para quitarle nueve? Sí. ¿Cuánto es? Tenemos, como no tenemos once dedos, a nueve ¿cuánto le falta para llegar a once? Dos. Dos, muy bien. Entonces, once menos nueve nos da dos. Dos. Pasamos a las decenas. Seis menos tres, ¿cuánto te da? Tres. Tres, muy bien. Entonces, el resultado nos dio treinta y dos. Muy bien, Danaí. Nicole, ¿sigues tú, Nicole? Nicole, poné tu micrófono. Nicole, ¿por dónde inicio? ¿Unidades o decenas? Unidades. Muy bien. ¿Dos unidades son suficientes para quitarle nueve? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me puede ayudar? Nuestro amigo el dinosaurio. Nuestro amigo el dinosaurio. Y él me va a ayudar, como él tiene nueve decenas, tiene muchas decenas, se va a desagrupar una para reubicárnosla a las unidades. Si tengo nueve decenas y se desagrupa una, ¿cuántas nos quedan? ¿Nueve? No, si tengo nueve y si desagrupamos una, si a nueve le quito una decena, ¿cuántas decenas nos quedan? A nueve, quítale uno. ¿Cuánto nos queda? Nueve. No, a nueve, quítale uno. Nueve menos uno, ¿cuánto es? Nueve. No, 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 no. A nueve decenas, quítale una decena. ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Si a nueve le quitamos uno, nos queda ocho. Entonces, tenemos ocho decenas aquí. Ya no teníamos nueve, porque desagrupamos una. Y esa decena, acuérdate que la vamos a reubicar con las unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? Doce. Doce, ya no, ahora sí. Nicole, doce, ¿son suficientes para quitarle nueve? Sí. Sí, como no tenemos doce dedos, a nueve, ¿cuánto le falta para llegar a doce? Diez, once, doce. ¿Tres? Tres, muy bien, le falta tres. Entonces, doce menos nueve nos da tres. Muy bien, Nicole. Ahora pasamos a las decenas. Ocho menos tres, ¿cuánto es? A ocho, quítale tres. Siete. A ocho, quítale tres. Le vas a quitar tres. A ocho, quítale tres. Ah, cinco. Cinco, muy bien. Y nos da cincuenta y tres. Ocho menos tres nos da cinco. Cincuenta y tres. Muy bien, Nicole. A ver, prenda el micrófono. ¿Quién está ahí? Valentina Vendaño, prende tu micrófono, Valentina. Para hacer la siguiente. Los demás, vayan viendo que sus respuestas están bien. Que lo que están haciendo está bien. Vayan haciéndolas ustedes también. Valentina Vendaño, ¿por dónde inicio? ¿Por las unidades o por las decenas? ¿Unidades? Por las unidades, muy bien. Oye, Valentina. ¿Uno es suficiente para quitarle ocho? No, ¿verdad? Porque uno es menor. ¿Quién me puede ayudar? El dinosaurio. Mi amigo, el dinosaurio tiene ocho decenas. Él me va a ayudar desagrupando sus decenas. Él tiene ocho y nos va a ubicar una. Si a ocho decenas le quitas una, ¿en qué se convierte ahora? A siete. En siete. Muy bien. Si a ocho le quitamos una decena, él se convierte en siete. Ahora va a tener siete decenas. Y esta decena que se desagrupó la vamos a reubicar con las unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? Listo, no, y al baño, por favor. Sí. Muy bien. Tienes once unidades. Muy bien, Valentina. Ahora, Valentina. Once. ¿Son suficientes para quitarle ocho? Sí. Sí, ¿verdad? A once sí le puedo quitar ocho. Como no tenemos once dedos, vamos a ver. Yo ya acabé de hacer las sumas. Ok, nomás, espérame tantito. Muy bien, nomás, de hecho, tanto que si la hayas hecho bien. Vamos a ver, Valentina. A ocho, ¿cuánto le falta para llegar a once? Ay, qué rápido. ¿Cuánto le falta a ocho para llegar a once? Eh, Valentina. Vamos a contar. Ocho. Nueve. Aguante, el ocho no se cuenta. Diez. Once. ¿Cuánto le falta? Tres. Tres. Muy bien. Entonces, quiere decir que once menos ocho es tres. Ahora, restamos las decenas. Siete menos uno, ¿cuánto es? A siete, quítale uno, ¿cuánto es? Seis. Seis. Muy bien. Y de resultado nos dio sesenta y tres. Muy bien, Valentina. Ahora, Jimena. Jimena. Chicos, vayan fijando que los resultados estén bien, ¿eh? Porque ya llevamos seis, siete. Porque esa suelta va a regresar. Va a ser la ocho. Va a ser la ocho. Jimena. ¿Por dónde inicio? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. Muy bien. ¿Cero es suficiente para quitarle uno? No. No, ¿verdad? Porque pues cero no tengo nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Aumentarle uno. Inventarle uno. Inventarle. No, ¿alguien me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Aumentarle uno. Ok, ponía un sello. Ajá. ¿Pero quién me va a ayudar? ¿Quién es el que me va? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién tengo al lado? ¿A qué amigo tengo al lado? ¿A mi amigo qué? Un dinosaurio. Un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Acuérdate, mi amigo dinosaurio es el que me va a ayudar. Él tiene cinco decenas, mira. Ahí un ladito está el dinosaurio, mira. Tiene cinco decenas. Entonces, va a desagrupar una decena. Si tenía cinco, ¿ahora cuántas le quedan? Si él tenía cinco decenas, Jimena, y desagrupó una, ¿cuántas le quedan? Si a cinco le quitó una, ¿cuántas decenas le quedan? Cuatro. Cuatro. Ahora él ya no es cinco, ahora es cuatro. Y esa decena que desagrupó, acuérdate que la vamos a reubicar con las unidades. Aquí está, mira. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? Diez. Diez unidades, muy bien. Ahora ya tenemos diez unidades. Diez, ¿es suficiente para quitarle uno? Sí. Ah, entonces a diez quítale uno, ¿cuánto te da? Nueve. Nueve, muy bien. Ahora restamos a las decenas. Cuatro menos uno, porque ahora ya se quedó en cuatro. Cuatro decenas menos uno, ¿cuánto te da? O sea, es que le quito a cuatro uno. Ah, estamos haciendo restas. Acuérdate que las restas son de quitar. Estamos restando. A cuatro quitar. Me sobran tres. Tres, muy bien. Acuérdate que estamos restando. Muy bien, Jimena. Gilberto, prende tu micrófono. Te toca a ti, Gilberto. Oye, Gilberto, vamos a hacer esta, la número uno. Gilberto, ¿por dónde inicio? ¿Por las unidades o por las decenas? Los unidades. Por las unidades. Muy bien, Gilberto. Oye, ¿dos son suficientes para quitarle ocho? No, ¿verdad? Porque dos es menor, no le puedo quitar ocho. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Mi amigo, ¿qué? ¿Quién me puede ayudar, Gilberto? A mi cena. Mi amigo, el dinosaurio, él tiene cinco decenas. ¿Y qué va a hacer? Se va a desagrupar una decena. Si tiene cinco decenas, Gilberto, si tiene cinco y le quita una decena, ¿cuántas decenas le quedan? A ver, si tiene cinco y le quita una. Ya que se captó. Cuatro. Muy bien, le quedan cuatro decenas. Él ahora tiene cuatro decenas. Y esa decena, Gilberto, que desagrupó, la reubicamos a las unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? Mira. Aquí en la pantalla. ¿Cuántas unidades tengo? El uno y el dos, ¿qué número se forma? Aquí está, mira. Dos. Dos. No, dos. Doce. Doce. Doce, muy bien. Ahora, Gilberto, doce, ¿son suficientes para quitarle ocho? No. Sí, sí, porque doce es mayor que ocho. Si fuera menor, no se pudiera, pero ahorita ya es mayor. Entonces, a doce sí le puedo quitar ocho. A doce no es ocho. Sí, vamos a quitarle a doce. Oye, Gilberto. Oye, ¿tienes doce dedos en tus manos? No, ¿verdad? Nomás tenemos diez. Entonces, vamos a ver. A ocho, ¿cuánto le falta para llegar a doce? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto le falta? Oye. A doce. Cuatro. Doce menos ocho nos da cuatro. A ocho le falta cuatro para llegar a doce. Ahora, Gilberto, restamos a las decenas. A cuatro, quítale dos. ¿Cuánto te da? ¿Cuatro dedos? ¿Cuatro dedos? Cuatro dedos. Quítale doce. Dos. Dos. Muy bien. Si a cuatro le quitas dos, nos da dos. Muy bien, Gilberto. Y nos da veinticuatro. Muy bien. Kevin, prende tu micrófono, Kevin. Hello. No pasa. Vamos a hacer la siguiente resta. Kevin, ¿por dónde inició? ¿Unidades o decenas? De unidades. Unidades. Muy bien. Kevin, ¿cuatro son suficientes para quitarle nueve? No. No, ¿verdad? Porque cuatro es menor. A cuatro no le puedo quitar nueve. ¿Quién me puede ayudar? El dino. El dino. Nuestro amigo dino. El dinosaurio. Muy bien. Entonces, él tiene siete decenas. ¿Y qué va a hacer? Se va a desagrupar una decena. Ahora, si él tenía siete, ¿cuántas decenas le quedan? Seis. Seis decenas. Y esa decena que desagrupó, la vamos a reubicar a las unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? Ya no tengo cuatro. Ahora, ¿cuántas tengo? A ver, ahora tienes seis. No, catorce. Eso no hay decenas que hay cuatro. Ahora tengo catorce unidades. Ahora, Kevin, ¿catorce es suficiente para quitarle nueve? ¿A catorce ya le puedo quitar nueve? Kevin, ¿a catorce ya le puedo? A catorce le pone... Oye, Kevin, ¿a catorce le puedo quitar nueve, sí o no? No. ¿Pero catorce es mayor que nueve? Ay, verdad, es verdad. Este, este, yo pensé que era... Catorce sí le podemos quitar nueve. Como no tenemos catorce de dos, Kevin, vamos a ver. A nueve, ¿cuánto le falta para llegar a catorce? Vamos a contar. ¿Cuánto le falta? A nueve, ¿cuánto le falta para llegar a catorce? Ya se va a acabar. Ya se va a acabar. Total, nueve, vamos a contar. Diez, once, doce, trece, catorce. ¿Cuánto le falta? Catorce. ¿Pero cuántos dedos tengo en mi mano? Tienes... Cinco. Cinco. Catorce menos nueve son cinco. Entonces, a nueve le falta cinco para llegar a catorce. Ahora que vamos por la decena. Seis menos uno, ¿cuánto es? A seis, quítale uno. A ver, le quito... A seis, quito. Uno. A seis, le quito... Uno. Cinco. Y le quito uno y me quedan cinco. Muy bien, te quedan cinco. Y el resultado nos da cincuenta y cinco. Muy bien, Kevin. ¡Mis, ya terminé! Ok, chicos. Ya nomás esperenme tantito para terminar los demás. Vayan revisando que te vienas que ya tienen un poquito regresando. Nos vamos a ir con... Sí, ya se va a acabar. Sí, ya se va a acabar. Ahorita regresando, fíjense que tengan bien esas las que ya hicimos. Porque ya regresando vamos a hacer las que nos faltan. Nos quedaron cinco por hacer aquí. ¿Ok? Porque regresando vamos a hacer las cinco que nos faltan. Ya se va a acabar, chicos. Fíjense nomás que tengan bien esas. ¡Bye! Y ahorita regresando, nos vemos las cinco que nos faltan. Y tengo chocolate caliente con bombones. ¡Ay, mira también tú! ¡Qué rico, Horta, por el frío! ¡Vamos a sacar el la... Me están haciendo un pan francés. ¡Aquí se puede parecer un pan francés! ¡Y ahora es la otra clase! ¡No, Raya, en la otra clase! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Nos vemos la clase! ¡Nos vemos la clase! ¡Clase! ¡Aaah!